¡BONFIRE! ¡BONFIRE! Esto va para largo señores Exactamente Esto va para largo Pichis confis Vamos a caer en lo que es En esta kazuka A esperar poder encontrar Un pequeño cofre Y la verdad es de que Yo no tengo ningún skin ¿Vale? No tengo ningún skin No tengo absolutamente nada Y no es por otra cosa Sino por la simple y sencilla razón ¿Ah? ¿Oigo cofre? Sino por la simple y sencilla razón De que pues bueno No me gusta invertirle A un juego que ni siquiera ocupo ¿Vale? ¿Vale? ¡Nah! Es lo que le deja ¿Ven chicos? ¿Quieres ap- ¿WTF? Ok Creo que el tipejo Creo que el tipejo anda Ah ok 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 Anda ahí arriba Ok Oh wey No mames Esta no la había visto ¿WTF? Vale 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 Que no pasa nada Vale Vamos a poner esto aquí Wey Oh que la chingada Esto lo vamos a poner acá Wey Vale Perfecto Y vamos a ir a lo que es Esa zona que estamos viendo Ahí Oh wey Cuidado 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 Que acabo de ver Ahí un carnal Wey La verdad es que Esta arma que traigo Ahorita precisamente En este preciso momento Que es la silenciadora La verdad es un arma Que me gusta bastante Porque parece que escupiera balas Entonces Oh cuidado Parece que el carnal No ha encontrado nada Y si ya encontró Pues Hay que ver que ha encontrado Ok El carnal está ahí arriba Ya agarró arma Lo acabo de escuchar What the fuck Me encerró wey Vale madre Pues bueno compis Ya estamos en una nueva partida Vamos a ver que tal nos va En esta wey Espero no morir tan pronto Y es que en la partida anterior Siento que la cagué Por haber ido a perseguir Ese carnal wey Y meterme por esa zona Así de que Pues bueno Vamos a ver que tal me va En esta nueva partida Ya saben que de repente Bueno manqueo demasiado Pero pues Que le vamos a hacer Si el xavi es manco Es manco Tan tan No hay más Que estoy viendo eso Ok Por lo tanto Por lo mientras No veo ningún arma Que pueda funcionar Ok Estoy viendo ahí Un arma azul No mames Es en serio Wey Es que Es que No mames No wey No mames No me jodas Cabrón Corre xavi Wey Es que hay gente En todos lados Cabrón La madre wey Pues bueno compis Ya estamos En una nueva partida Señores Ya estamos En una nueva partida Y efectivamente Así como les dije Tráiganse algo Para poderse Para ponerse cómodos Porque la verdad Es que vamos a sacar 20 mil millones De partidas Muriendo con el xavi Así de que Pues bueno Esta vez caímos aquí Wey Porque pues La verdad es que Ya no sé No me chingados Caer wey En todos lados Me matan En todos lados Me matan Pero bueno En fin Mira Mira Es que de verdad Créanme 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 Que no entiendo Wey Como es posible Que lleguen Antes que yo Wey No mames Ya de verdad No lo entiendo Es en serio Es en serio No lo puedo Creer wey De verdad Que no lo puedo creer Pues bueno chicos Ya estamos En una nueva partida Señores Ya estamos En una nueva partida Y pues La verdad es que Nada más No logro sobrevivir Ni un minuto Realmente no logro Sobrevivir Ni un pinche Minuto Pero bueno Venga Vamos a ver Espero que Esta vez pueda encontrar algo No voy a llegar A este cofre Pero si voy a llegar Acá hay una Vale Muerto Maldita sea Wey No lo puedo creer Wey Pues bueno Copis En una nueva partida Estamos en una nueva partida Señores Vale Vamos a aventarnos Aquí de nuevo Wey Ah ok 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 Allá está la zona Que me gusta Wey Pero el pedo Va a ser llegar Wey ¿Creen que llegue? No mames Ok vale Perfecto Aunque sea una pinche Pucking pistola Wey Digo No me queda de otra Y luego Que pedo Con el pinche Lag de esto Wey No mames Vale 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 Apuremonos Genial Me viene genial La escopeta Me viene genial La escopeta Chicos Vale Perfecto Parece que alguien más había caído aquí conmigo Parece que hemos sobrevivido Ah wey Ya llevamos más de un minuto Con vida Wey No mames Hemos superado el récord señores Hemos superado el maldito récord Vale Nos tomamos ahí Lo que es el pequeño escudo Excelente Digo ya que estamos aquí Hay que aprovechar rápido Wey Ponemos esta aquí Wey Y ponemos esta acá Vale Ponemos esta aquí Wey Vale Perfecto Creo que estamos Eh WTF Vale Vale Bueno de hecho no sé ni por qué tengo dos escopetas Pero pues bueno Vale Ya tenemos lo que es por lo menos una escopeta Wey En la cual En la cual entre comillas Podemos confiar señores Podemos confiar señores Vale Tenemos más munición Wey De hecho no me De hecho no fui a la parte de arriba Ya sobrevivimos más del minuto Eh Vale 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 Oh no 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 Ya lo vi Ya lo vi Ya lo vi Ya lo vi Y nos aventamos aquí en esta zona Otra de las zonas que también me gusta Es esa zona que estamos viendo ahí Que precisamente son las zonas así como que cambiantes Pero Pues bueno Creo que ya le ha caído demasiado gente La neta creo que ya le cayó así como que Demasiada banda wey Entonces ya no tiene caso Puta madre Bueno o sea De verdad wey No lo puedo creer wey De verdad que no puedo creerlo wey Que Que tanta pinche gente caiga en esa zona wey O sea No mames Me quiero sentir pinche pro wey Pero estoy bien pinche manco wey Wey ese carnal ya tiene una pinche fucking arma Espera 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 No lo puedo creer wey Lograremos sobrevivir un minuto más Lograremos sobrevivir otro minuto señores Dentro de Fortnite De verdad que estoy dispuesto a mejorar wey eh De verdad wey Que Que Estoy dispuesto wey A poder mejorar en Fortnite wey La verdad wey Estoy dispuesto wey A poder mejorar en Fortnite Pero pues bueno Ya saben Como así Así nada más wey Jajajaja Wey no se ni para donde jalar wey Jajajaja 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 No se ni para donde ir Confis No mames wey Jajajaja 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 Que pequeña es esta casa wey Jajajaja 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 Wey no se ni para donde Mierda jalar wey Neta wey No mames No mames Para donde jalo wey Si va en mi madre No lo puedo creer wey Neta Ahorita me están marcando No lo puedo creer Wey es que no se ni para donde jalar wey No traigo arma No traigo nada Mira y acabo de ver un carnal ahí Wey No mames wey Me pregunto si ese carnal Habrá encontrado algo Porque si no wey Me va a chingar wey Oh escucho un cofre Oh El cofre de la salvación wey El cofre de la salvación wey No Jajajaja No lo puedo creer wey Un maldito sniper wey Oh 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 Acabo de ver algo ahí Vale 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 No No wey No puede ser No hay nada Y me acaban de disparar wey What the fuck No mames No hay nada Vale Hemos llegado a esta zona Oh Oh No que me había alegrado tanto de ver un arma wey No mames wey Jajajaja Vale Escucho un cofre Vale 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 Voy a agarrar Bueno total wey Igual me puede Me puede sacar de un apuro ¿No? Ay no mames wey Bueno por lo menos ya tenemos un arma Confist ¿Dónde estamos? Ok Estamos en la mera orilla Del círculo wey Ok Genial Genial Oh No mames wey Oh What the fuck What the fuck Chicos eh Ah wey 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 También agarramos esta por cualquier pedo Ponemos esta aquí wey Y ponemos esta acá Vale Perfecto Vale 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 Se está cerrando el pinche círculo wey Estoy demasiado Wey ¿Es en serio lo que acabo de ver ahí? ¿Es en serio lo que acabo de ver ahí confis? No creo alcanzarlo eh La neta wey Vale 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 El wey va a querer No sé si el wey va a querer este Salir desde ahí Ok Es que realmente wey Realmente no quiero gastar wey Las balas Vale Igual y lo podemos torcer eh Igual y lo podemos torcer wey Uy 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 Es en serio wey No lo puedo creer wey Pues bueno chicos Pues bueno chicos Hasta aquí vamos a dejarlo aquí El gameplay del día de hoy Espero que te haya gustado Que si fue así ya sabes Revientalo Que es el pinche bolona El botoncito Deluxe Por favor revientalo Yo creo que me estarías Que me estarías ayudando bastante Y pues bueno si quieres más Fortnite De este tipo de juegos Bueno más bien así De este estilo wey Porque poco a poco Vamos a ir mejorando O sea poco a poco Vamos a ir mejorando Vale Poco a poco vamos a ir mejorando Así que pues bueno Si quieres más gameplays De este estilo wey Pues bueno ya sabes Vamos a reventar Lo que es el pinche botón Deluxe chicos A reventar lo que es El botón deluxe Y si yo veo que realmente Apoyan este tipo de gameplays A huevo ya lo mataron Y Pues bueno Así de que pues bueno chicos Si quieres más tipos De este gameplay Ya sabes A reventarle el botón Deluxe Que yo me estaría dando cuenta Si realmente le están apoyando O no le están apoyando Así de que yo me destino Que nos vemos En el siguiente gameplay Cuídense mucho Les mando Pinche besen Su pinche nalga derecha Yo soy el Xavi Y hasta la próxima señores Recuerden seguirme En mis redes sociales Aquí abajo En la descripción del video Allí están Y pues bueno Los que me quieran seguir en Twitch Allí está también Lo que es el link No mames Me lo mataron Bueno chicos Nos estamos yendo Chao chao Por puto wey Para que se le quite Pinche ojete